4 y 44 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros. A esta hora le damos la bienvenida oficial a lo que será esta nueva jornada parlamentaria pautada para el día de hoy jueves. Jueves marca el calendario 20 de enero de este año en curso. Buenas tardes, queridos diputados, por favor, ocupen sus accidentales curules a los efectos de iniciar la sesión ordinaria del día de hoy. Aunque, no sé ustedes, pero yo les estoy agarrando el gustico a que nos veamos aquí al aire libre. Empezando, no sé por qué, pero se escucha mucho menos ruido que en el hemiciclo protocolar. Ciudadana Secretaria, por favor, quiero informar si hay quórum. Ciudadano Diputado Rondero, ocupe su curul, por favor. Gracias. Ciudadana Secretaria, por favor, informe si hay quórum. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, por favor, sí, dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de enero de 2022. Acta número 4. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, María Iris Varela Rangel, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acta seguido, presidente, ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 13 de enero de 2022 y de la sesión especial del día sábado 15 de enero de 2022, las cuales, una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta, se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputados y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Giuseppe Ángelo Carmelo Joffreda Llorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. Seguidamente, el presidente instruyó remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior a los fines de la elaboración del informe correspondiente. El tercer punto estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Didalco Bolívar Graterol, presidente del Partido Podemos, mediante el cual informa la designación como jefe de fracción parlamentaria del Partido Podemos al diputado Jesús Alberto Santander López y como subjefa la diputada Isabel de los Ángeles Figueredo Aguilar. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez sometido a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo en salutación con motivo del día de la maestra y del maestro en la República Bolivariana de Venezuela. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Rafael Enrique Ramos Olivares, Bruno Galo y Gilberto Jesús Jiménez Prieto. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente ejerció el derecho de palabra y posteriormente sometió a votación al proyecto de acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Roberto Jesús García Mesut y Javier Ramón Segovia Fuentes. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación al proyecto de ley, quedando aprobado e instruyó remitirlo a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Punto número tres del orden del día, designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con la establecida en el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente solicitó dar lectura al artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional para luego proponer la ratificación del diputado Francisco José Amélias Horta como representante ante el Consejo de Estado. Finalmente sometió a votación dicha ratificación, quedando aprobada por lo que instruyó informar al Ejecutivo y al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Punto número cuatro del orden del día, segunda discusión de la ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este punto, el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Diosdado Cabello Rondón y José Gregorio Correa. Una vez culminadas las intervenciones, solicitó dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobado por mayoría calificada, previa corrección de los artículos 38, 45, 64, 65, 81 y 86. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a la Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 20 a las 4 p.m. Es todo del acta, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 18 de enero de 2022. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del 18 de enero de 2022. Por favor, ciudadana secretaria, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta siguiente. Punto número dos. Proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras presentado por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2021, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día de hoy este punto, por favor, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, ciudadana secretaria, incluye el punto en el orden del día de hoy. Siguiente punto de la cuenta. Punto. Punto número tres, comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Sucre, mediante la cual informan la designación de los diputados Antonio del Jesús Hernández Díaz, Carlos Alberto Martínez González y Yonan Antonio Sedeño Mata como representantes de la Asamblea Nacional antes del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Es todo, presidente, este punto. En cuenta. Por favor, sírvase notificar al gobernador del Estado y a los diputados designados para tal fin. Siguiente punto. Punto número cuatro, comunicación suscrita por los diputados José Bernabé Gutiérrez Parra, Javier Alejandro Bertucci Cordero, Luis Eduardo Parra Rivero, Timoteo de Jesús Zambrano Guedes, Juan Carlos Alvarado Prato y Luis Augusto Romero, mediante el cual informan la designación del diputado Óscar Adolfo Ronderos Rangel como jefe de la fracción parlamentaria de Alianza Democrática y el diputado Alfonso Campos Jesús Rún como coordinador de dicha fracción. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. En cuenta. Mantienen la costumbre de sustituir los cogollos año tras año. Siguiente punto. Punto número cinco, comunicación suscrita por el diputado José Bernabé Gutiérrez Parra, mediante el cual informan la designación del diputado Rubén Antonio Lima Telles y la diputada Angelí Edilma Tamayo Camperos como jefe y subjefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Es todo, presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, señor presidente. Vamos a abrir un espacio para puntos de información por parte de los diputados y diputadas. Voy a dejar en el derecho de palabra la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela. Buenas tardes, gracias, presidente. Colegas diputados, vicepresidenta, segunda vicepresidenta, bienvenida. Presidente, tomo la palabra para denunciar un hecho abominable, aborrecible, que se registró ayer en el municipio Rojas, Parroquia Libertad del Estado Barina. Se fueron una horda de fascistas, porque eso no tiene otro calificativo, a asediar la casa de una compatriota que se llama Tamaira Jiménez y duraron desde las 7 de la mañana, todo el día, hostigándola. No les importó que en esa casa viven cuatro menores de edad, una persona de la tercera edad y un niño especial, que son la familia de la compatriota. Ellos son perseguidos por ser chavistas, porque esa alcaldía la ganó un alcalde que se llama Pedro Antonio Abreu, de la oposición. Y bueno, desde que ellos asumieron la alcaldía, se han registrado hechos violentos y de persecución contra los chavistas del municipio. Pero lo que pasó ayer, de verdad que es un acto criminal, aborrecible. Yo por ahí tengo unos videos que lamentablemente no pudimos, por razones de fallas técnicas, no pudimos ponerlos a punto para reproducirlo. Sin embargo, le vamos a pedir a la secretaria que por favor difunda eso entre el grupo de los parlamentarios, para que todos los 277 parlamentarios de esta Asamblea Nacional, conozcamos las acciones que nosotros debemos ponerle un freno, ir a fondo, invocar y que se aplique todo el peso de la ley, porque eso no puede ser. Se fueron, instigados por el alcalde, con una consigna que decían, los que quieran patria vayan por Tamaira. Tamaira se llama la muchacha víctima de esta situación, Tamaira Jiménez. Duraron todo el día allí y en la noche, en horas de la madrugada, me está diciendo ella ahorita, como no podían, no podían entrar a la casa porque ella tenía su puerta cerrada y asustada, ella mandaba audios pidiendo auxilio, no llegaban las autoridades a ofrecerle el auxilio que ella estaba solicitando, empezaron con una mandar y abrir un boquete. Y le abrieron un boquete en la puerta de la casa al lado. Todo eso está allí registrado. Ahí el nombre de las personas, más de unas 10 personas ya identificadas, esos nombres yo los agarré y se los mandé al fiscal general de la República. Él va a tomar acciones. Pero yo hago un llamado de atención porque nosotros no podemos esperar que duren asediando en su casa a una persona y pasen 10 horas y no se acerque ninguna autoridad a poner orden o a evitar que ahí suceda una tragedia. Entonces, presidente, yo solicito que se constituya, que se nombre una comisión especial, podría ser presidida por el diputado Pedro Carreño, considero que también podría integrar la comisión, la doctora Asia Villega, presidenta de la Comisión de Familia, y que se vayan a Varinas, al municipio de Libertad, que hablen con la víctima y que le echen un parado a ese alcalde. Un alcalde no puede estar instigando hechos de esa naturaleza. En una patria donde todos estamos empujando para conseguir la paz que la República reclama, que el pueblo reclama. Entonces, esto de verdad, presidente, me tiene muy indignada. Y yo he estado hablando con la compatriota. Ella, por supuesto, se siente muy afectada. Le estoy diciendo que, bueno, que lamentamos que no haya habido ayer mismo una respuesta, pero que nosotros vamos a tomar todas las acciones para que esta situación no quede impune y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Esto es una situación que debe ser condenada por todo el país y principalmente por esta Asamblea Nacional. Presidente, para eso solicité el derecho de palabra. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. La historia nos enseña, y nos enseña con trágicos ejemplos, que una cosa es la discusión política, incluso la diatriba política, la confrontación de ideas, las opiniones diversas, como ocurre en cualquier proceso democrático, y si hay un proceso democrático robusto, es el proceso de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es una cosa, pero que no se puede hacer ningún tipo de concesiones con manifestaciones de fascismo en la política. Si no se hubieran hecho las concesiones que se le hicieron a Adolf Hitler, varios millones de seres humanos hubieran salvado la vida. Si no se hubieran hecho las concesiones que se hicieron en la República Española, quizás se hubiera ahorrado una de las más sanguinarias dictaduras, como fue la de Francisco Franco. Si se hubiera sido más firme con el germen del fascismo en Italia, seguramente no habríamos tenido una de las más tristes historias, como la que vivió la humanidad en el siglo XX. Esta Asamblea Nacional no puede tolerar ningún tipo de muestra de fascismo, ningún tipo de germen de fascismo en ninguna parte del territorio nacional. Es sumamente peligroso que algún alcalde se arrogue la condición de tomar justicia política por su mano, o peor aún, de tomar revancha y tomar venganza frente a una tolda política, que además es mayoría en todo el país. Nosotros no podemos tolerar eso, independientemente de como pensemos. Porque quizás se confundan algunos y crean que el diálogo que ha emprendido la revolución bolivariana con los sectores de la oposición es una muestra de debilidad. A ese alcalde y a esos que tuvieron esas muestras de barbarie van a ver lo que es la firmeza de la Asamblea Nacional. Se conforma una comisión especial presidida por el diputado Pedro Carreño y como vicepresidenta la diputada Asia Villegas. Por favor, diputado Carreño, páseme la propuesta de conformación para que de inmediato se aboque a estudiar y a investigar los hechos lamentables que ocurrieron en el Estado de Varina. Para que rindamos informe rápido y que se tomen las acciones que haya que tomar. Si es necesario, si es necesario, así lo digo, que se lleve este caso hasta las más últimas consecuencias y tenga que responder ante la justicia los autores materiales de este hecho del Esnable e incluso el alcalde de ese municipio, pues tiene que hacerlo. Porque aquí no hay justicia solamente para algunos. ¿Alguien más tiene propuestas de derecho a palabra? Vamos a cerrarla. Se cierra. Por favor, ciudadana secretaria, si no se da lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Giuseppe Angelo Carmelo Giofreda Llorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Punto número tres, designación de los integrantes de las comisiones permanentes de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, numeral 11, de reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Punto número cuatro, designación de la Comisión Preliminar de Diputadas y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales de conformidad con el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es la propuesta, señor presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el orden del día propuesto para hoy, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Giuseppe Angelo Carmelo Jofre Dallorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. Esto es, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Nosliu Rodríguez Franco. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Y esto, María. A palabra desde el podio. Buenas tardes. Saludar a nuestra Junta Directiva, a nuestros colegas parlamentarios y en especial a todo el pueblo venezolano que nos escucha hoy en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Hoy me corresponde tomar el derecho de palabra luego de la solicitud que hiciera el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, a esta honorable Asamblea Nacional para autorizar el nombramiento del ciudadano Giuseppe Ángelo Cármelo Yofreda Llorio, designado por nuestro presidente y líder de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China con concurrencia en Mongolia. Y es que este insigne venezolano que no solamente nació en la ciudad de Maracay sino que también tiene una amplia trayectoria en el área militar pero también se ha desempeñado en diversas responsabilidades desde la diplomacia internacional y también desde las relaciones comerciales de Venezuela. Fue egresado de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el año 1983 y ha ocupado todos los cargos en la aviación militar bolivariana y hoy ha alcanzado el rango de mayor general de la aviación militar bolivariana. Pero no solamente ha sido esa experiencia militar sino también que tuvo grandes responsabilidades desde el año 2000 con nuestro comandante supremo Hugo Chávez y desde allí pues ha tenido amplias responsabilidades desde el despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica presidente de la venezolana de exportaciones e importaciones del 2007 hasta el año 2014 pero también ha sido comandante general de la aviación militar bolivariana. Y luego con nuestro presidente Nicolás Maduro también ha tenido otras responsabilidades importantes ha sido ministro del transporte acuático y aéreo presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el estado de Qatar responsabilidad que ha asumido hasta ahora y hoy reconociendo que no solamente con el comandante Chávez y con la llegada de la revolución bolivariana como se han afianzado lazos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República y nuestra hermana República Popular China hoy sabemos lo importante que es esta nueva responsabilidad y esta nueva designación no solamente por la cooperación que se ha dado en estos dos países sino también por la hermandad y la solidaridad que hemos visto de la República Popular China con la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso hermanos y hermanas colegas parlamentarios que los invito no solamente a acompañar esta propuesta enviada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y por el ministro de Relaciones Exteriores a que el ciudadano Giuseppe Angelo Carmelo Joffreda Llorio sea designado embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China. Muchas gracias a todos los ciudadanos presidentes y colegas parlamentarios. Muchas gracias diputada. ¿Alguien más ha notado en el derecho de palabra? Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento del ciudadano Giuseppe Angelo Carmelo Joffreda Llorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. Sírvense por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declarará aprobada la autorización solicitada por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Se notificará por secretaría al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Les felicitamos por intermedio de esta intervención a uno de nuestros más honorables representantes de esa nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que llegó para junto al pueblo de Venezuela a hacer una revolución. Nuestro hermano Giuseppe Carmelo Joffreda Llorio que es a partir de este momento autorizado para asumir la condición de embajador ante la República Popular China. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria. Punto número dos primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Es todo presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo Moreno. Solicita la tribuna de oradores se le concede. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes así como a la junta directiva. Nosotros debemos comenzar señalando que el pasado sábado estuvo presente el ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro dando el mensaje anual a la nación y en ese mensaje el presidente nos hacía saber de algunos datos estadísticos sobre el comportamiento de la economía en el año dos mil veintiuno datos que son alentadores en función del punto de inflexión que hemos logrado durante ese año y que nos permite avizorar un comportamiento mucho más positivo a la economía durante el presente año y ahí es importante destacar que la CEPAL en informe que entregó hace unos días manifiesta y señala que la economía nacional durante el presente año tiene una proyección del crecimiento del producto interno bruto en un 3% y todos sabemos cuál es la orientación de este organismo internacional. bien vale la pena recordar algunos datos el presidente decía que en el tercer trimestre la economía creció en un 7,6% pero también se incrementó la inversión en 3,1% el consumo de los hogares en 4,9% el consumo del gobierno nacional en 8,7% y estos incrementos o estos números estas cifras es producto de una acción colectiva de todos los actores económicos donde interviene tanto el sector privado como el sector público y la intervención del sector público es a través de los distintos mecanismos que están establecidos en función de lograr orientar la inversión realizar gasto público que para efectuar lo mismo se requiere la consecución y la recaudación de recursos y como todos nosotros sabemos la mayor parte de los recursos que se utilizan para orientar estas inversiones aplicar estos gastos están establecidos en el presupuesto nacional y el año pasado cuando aprobamos el presupuesto para el presente ejercicio fiscal vimos como los ingresos internos principalmente se obtienen por tres vías mayoritariamente con la política fiscal la política tributaria que está inmersa entre la fiscal y es el impuesto sobre la renta el IVA y el impuesto a las grandes transacciones financieras y es precisamente sobre este último donde se está presentando esta propuesta de reforma al decreto con rango valor y fuerza de ley que fue aprobado mediante ley habilitante con el decreto 2169 el 30 de diciembre del año 2015 en esa ocasión la licuota que se aprobó fue del 0,75% luego mediante decreto constituyente en agosto del año 2018 se incrementa la licuota al 1% y se autoriza al ejecutivo para actuar en un rango entre el 0 y el 2% en noviembre del 2018 esa licuota se modifica al 2% y se publica en Gaceta Oficial 41.520 de esa manera entonces se pueden atender los distintos requerimientos que tiene el gobierno nacional ahora tenemos una realidad una economía inflacionaria que a pesar de los resultados favorables que obtuvimos el año pasado donde llegó a estar en 686% bajó en un 75% en relación al año 2021 que fue de 2.950 pero venimos de 9.500 venimos de 130.000 por ciento y cuando tenemos economía inflacionaria pues la población busca la manera de protegerse tanto los naturales como los privados de la pere y del poder adquisitivo y recurre a la compra de inmuebles de bienes inmuebles como lo dije anteriormente pero también a la compra de divisas pero adicionalmente a la compra de divisas en una economía inflacionaria se genera toda una movilidad de transacciones que todos nosotros hemos podido apreciar donde adicionalmente al bolívar que es la moneda de curso legal también existen transacciones que se dan de divisas cuando hablamos de divisas hablamos moneda extranjera puede ser euro puede ser dólar puede ser yuan pero también tenemos una nueva variante que son los criptoactivos que se están presentando no es solamente transferencias que se dan de nuestro sistema financiero sino también se presentan el pagos sin intermediación financiera cuando uno vaya y quiere un determinado negocio y cancela en dólares ahora la aplicación del decreto que actualmente está vigente aplica es solamente para las transacciones ni los pagos en bolívares entonces existe una desventaja en el uso del bolívar y era parte de lo que decía la vicepresidenta nosotros tenemos que fortalecer el uso del bolívar y la reforma que está planteada pues está orientada en función de aquellas operaciones transferencias operaciones de débito que se dan dentro del sistema financiero por las personas naturales jurídicas que son calificadas como pasivos sujetos especiales lo que comúnmente conocemos como contribuyentes especiales deben cancelar un tributo deben ser incorporados dentro del concepto de las grandes transferencias o transacciones financieras pero también los pagos que se hacen fuera del sistema financiero ese es el planteamiento que a grandes ranjos involucra la reforma de esta ley esta ley entonces va a generar incentivos desde el punto de vista tributario por la utilización del bolívar en favor de la utilización de las divisas aquí no hay ninguna variación en torno a impuestos es importante señalarlo para aquellas operaciones que se hacen en bolívares transferencias o pagos directos actualmente el 2% eso se mantiene lo que plantea la ley es incorporar las operaciones en divisas pero también aquellas que se puedan realizar en criptoactivo criptomoneda distinto a lo emitido por el ejecutivo nacional es decir el petro la utilización del petro estaría exento de este porcentaje que se está estableciendo en función de estos planteamientos adicionalmente por supuesto si nosotros ampliamos la base sobre la cual sobre el cual podemos cobrar tributo pues la recaudación del impuesto a las grandes transferencias financieras que en el presupuesto nacional si no me falla estaba alrededor del 3,5% se va a incrementar y eso por supuesto va a permitir la obtención de recursos por parte del ejecutivo que va a orientar hacia los requerimientos que bien pudiesen desarrollar en función de estos planteamientos ciudadanos presidentes nosotros queremos dejar en la discusión de la asamblea nacional propuesta que nos hizo llegar el ejecutivo nacional a través de la vicepresidenta al momento de hacer entrega del presupuesto nacional durante el año 2022 son nuevas realidades que nosotros vivimos producto de ese ataque incensante en la economía nacional tenemos que reinventarnos la economía es dinámica y en función de lo que se va presentando y lo que nosotros podamos avizorar vamos incorporando elementos que en ningún momento deja a un lado lo que es la utilización del bolívar y es importante destacarlo por el contrario se va a incrementar la demanda del bolívar y por consiguiente va a ayudar a rescatar ese signo monetario tan golpeado por parte de los agentes externos por parte de las medidas coercitivas y literales pero que vemos que va en franca recuperación y con este tipo de medidas estamos completamente seguros que esa recuperación se va a acelerar muchas gracias presidente muchas gracias querido diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Eduardo Martínez solicita la tribuna de oradores se le concede la discusión de la ley reforma del decreto con rango valor y fuerza de la ley del impuesto de las grandes transacciones financieras él decía como conocedor además de la economía que tendría siendo un instrumento que renovará la economía nacional cobrando algunos tributos para el fortalecimiento de la transacción también un paréntesis y ruego por la pronta recuperación de los diputados diputadas de los trabajadores de las trabajadoras de esta asamblea nacional que hoy se encuentran afectados por el coronavirus igual para todos los venezolanos y los venezolanos y la invitación a que nos cuidemos a que nos cuidemos muchísimo que no podemos bajo ninguna circunstancia por descuido permitir que la pandemia se agrave es real la crisis económica de Venezuela nadie la niega existen muchas causas y ciertamente de la mayor de ellas si no la mayor las sanciones económicas unilaterales extranjeras pero no tan lejano el empeño de implantar un modelo que aún en países como China Vietnam y a veces hasta Cuba se ajusta se adapta a las realidades de un mundo abierto en los cuales los grandes capitales fundamentales para fortalecer economías y generar empleos de calidad se mueven atraídos por las oportunidades y por la confianza que le generen los países en los cuales eventualmente se volcarán preciso que con los capitales nacionales sucede exactamente igual 2021 ya se ha dicho fue año de recuperación económica públicamente he señalado que informes de la banca internacional muestran números incluso mejores que los presentados por voceros oficiales venezolanos y proyecciones también mejores para el 2022 el diputado Lobo mencionó el estimado de crecimiento del PIB de Cepal hace pocas horas Credit Suite un banco europeo estimó el crecimiento del PIB en el 2021 en Venezuela en 5.1% hay mucho que hacer entre tanto procurar la mayor estabilidad política y el cese de la confrontación así como legislar de cara al empeño de todos y de todas de garantizar la recuperación económica con inclusión social entre lo obligante la generación de confianza es de lo más relevante no debemos subestimar la confianza como de elementos más influyentes para forjar la Venezuela que queremos la generación de confianza resulta un proceso que escapa a la explicación económica en buena medida es un proceso psicológico en los tomadores de decisiones que en un contexto de riesgo e incertidumbre optan por confiar o desconfiar hay una relación estrecha entre confianza y economía e infinidad de evidencias muestran que la confianza contribuye al crecimiento económico lo que se diga aquí lo que se decide aquí en la asamblea nacional tiene que corresponderse con lo que entiendo es el propósito del gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro Moros de contar pronto con una economía real fuerte y que garantice bienestar generalizado posible con un nuevo modelo y ese fue el término que usó la vicepresidenta ejecutiva cuando presentó el proyecto de presupuesto para el 2022 cuando sea necesario entonces es nuestra obligación advertir observar solicitar se enmiende cualquier propuesta siempre de buena fe en lo que respeta el decreto con rango valor y fuerza de ley de impuestos a las grandes transacciones financieras la asamblea nacional constituyente lo recordó lo modificó parcialmente el 17 de agosto del 2018 estableciendo alicuota entre 0 y 2% y mientras no lo hiciera lo fijó en 1% lo que posteriormente en efecto se llevó a 2% originalmente la alicuota era de 0.75% con la modificación propuesta del artículo 4 específicamente los numerales 5 y 6 se fecharán los pagos que se realizan en divisas y o criptomonedas lo que dejo claro no cuestionamos no es necesario citar expertos para afirmar que hoy estos pagos son de los más frecuentes en Venezuela entendemos que un tributo como el planteado se implementa cuando las sociedades se encuentran ante coyunturas fiscales caracterizadas por resoluciones donde por causas diversas entre ellos el cerco extranjero disminuyen los ingresos fiscales sin embargo consideramos que dejar abierta la posibilidad de fijar hasta 8% en unos casos y hasta 20% en otros la licuota para las transacciones de las operaciones en divisas y o criptomonedas es absolutamente inconveniente incluso lo es el 2.5% que inicialmente se fijaría la autorización del uso de divisas y o criptomonedas fue una decisión oportuna que contribuyó entre otras cosas a batir la hiperinflación y a resolver la escasez de efectivo no discutimos el que se apunte a fortalecer el bolívar pero desestimular el uso de divisas y o criptomonedas con una tributación mayor a la que corresponde a la moneda nacional no parece positivo no genera confianza más aún considerando la pandemia vamos en contravía a muchos países que ha apostado por reducir las cargas tributarias para enfrentar los efectos de esto solicitamos entonces que la licuota para todos los contribuyentes sea igual vale decir entre 0 y 2% mientras el ejecutivo nacional decía lo contrario se mantenga en el 2% vigente a hoy presidente vicepresidente secretaria diputada diputados la oposición democrática va a votar en esta primera discusión positivamente el proyecto de ley pero hará llegar por escrito las observaciones que hemos hecho y otras pocas más a la comisión que estudia y someterá a consulta el proyecto de ley con la confianza de que por Venezuela para la segunda discusión se incorpore en esta muchísimas gracias agradecida a conectores a la compañía con respecto a este tema de la ley reforma del decreto de impuestos a las grandes transacciones financieras dejaba abierta la posibilidad Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho Figueira. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludo a toda la Junta Directiva, todos diputados y diputados de este Parlamento. Bueno, escuchando las apreciaciones de los diputados que me te cedieron, importante resaltar la confianza. Bueno, esta ley busca levantar la confianza en nuestra moneda nacional. Y le hago una pregunta a nuestro diputado. ¿Ustedes están de acuerdo que se le dé más confianza al dólar o al bolívar? A nuestro bolívar. Y eso es lo que busca esta ley. Que se genere las mismas condiciones o más favorables condiciones al uso de nuestra moneda por encima de una moneda internacional. Entendemos que conviven el bolívar y otras monedas y criptomonedas en nuestro mercado y en la economía digital. Y es muy bien que este impuesto a las grandes transacciones financieras que los pagan solamente los contribuyentes especiales, las grandes transacciones, las grandes empresas que buscan capitalizar la economía y capitalizar al Estado venezolano. Es decir, hay dos cosas importantes. Uno, valoriza nuestra moneda y segundo, genera impuestos. También es importante que nuestro bolívar compita contra el dólar. Que es una competencia justa. No es que el gobierno venezolano busque abaratar el costo del dólar y encarecer el costo y el uso del bolívar. Esto es el fundamento de la ley. Ahora bien, en cuanto a la tasa del 2.5%, si el bolívar está en 2%, debe arrancarse con una tasa, por lo menos algo que sea más favorable para el uso de nuestra moneda, de un 2%. Y este espacio del 2%, hasta una tasa mayor que lo fija el Ejecutivo, es para poder darle maniobra, capacidad de ajuste al Ejecutivo Nacional para ver en qué momento se requiere ajustar, mover esa tasa y esa licuota. Creemos que es prudente, señor Presidente, y toda la Junta Directiva y a los parlamentarios de esta honorable asamblea que aprobemos en primera discusión esta ley para fortalecer nuestra moneda y fortalecer el bolívar. Mil gracias. Gracias, diputado. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad en primera discusión. Tercer punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número 3, designación de los integrantes y las... perdón, de los y las integrantes de las comisiones permanentes de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, numeral 11 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, Presidente. Correcto. Se ha atendido lo que está establecido en el Reglamento Interior y de Debate sobre la conformación de las comisiones que además señala que los diputados y diputadas deberán establecer algún tipo de preferencia respecto a su permanencia en las comisiones permanentes, así como la obligatoriedad de pertenecer a al menos una comisión permanente. En base a eso, ya se ha hecho la conformación de los listados de los 277 diputadas y diputados y van a ser informados por secretarías. Si hay algún cambio que algún diputado o diputada quiera hacer en ese sentido, por favor, comuníquese a la secretaria a los efectos de hacer las modificaciones correspondientes. Si no están de acuerdo con pertenecer a una comisión y preferirían pertenecer a otra, por supuesto, esta Junta Directiva está abierta para esa conformación. Desde el punto de vista del bloque mayoritario, del bloque de la patria, nosotros, visto que tenemos una gran cantidad de diputadas y diputados jóvenes en este inicio del proceso legislativo en su vida, hemos considerado importante que nuestras jóvenes diputadas y nuestros jóvenes diputados roten en distintas comisiones para que vean la experiencia de trabajo en comisiones diferentes. Exhortamos a los representantes de la oposición en caso de que no haya sido así para que así ocurra, a los jóvenes, a los diputados o diputadas jóvenes de la oposición venezolana. Así que van a ser informadas en las próximas 24 horas, si hay alguna modificación, señalarla y nosotros atenderemos de ser posible esa modificación. Siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Designación de la Comisión Preliminar de Diputados y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales de conformidad con el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, Presidente. Queridas diputadas, queridos diputados, ya a estas alturas queda perfecta constancia y claridad en cuanto a que vamos en serio respecto a la revolución judicial en la República Bolivariana de Venezuela. Haciendo un breve balance por solicitud del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros se conformó una comisión especial de esta Asamblea Nacional que inició un proceso de evaluación de discusión de consulta con todos los actores involucrados respecto a la Administración de Justicia en Venezuela. Y esa Comisión para la Revolución Judicial que preside nuestro hermano el diputado Diosdado Cabello y cuyo vicepresidente es la primera combatiente Silvia Flores ha venido emprendiendo una serie de iniciativas que han permitido a esta Asamblea Nacional aprobar una serie de leyes en el año 2021 relacionadas con el debido proceso relacionadas con el respeto a los derechos humanos relacionadas con la Administración de Justicia por parte de sus pares es decir que los civiles sean juzgados en tribunales civiles y los militares sean juzgados en tribunales militares cuando así quede competencia de eso análisis y estudio del Código Penal Venezolano a los fines de sustituirlo por un nuevo Código Penal trabajo arduo también en cuanto al análisis que se hizo de la composición de los tribunales de la República e incluso del máximo tribunal de la República el día 30 de diciembre de 2021 se dio la discusión en primera instancia de la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y el día de ayer perdón, el día 18 de enero de 2022 con la premura que requiere el caso se sancionó en segunda discusión la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en la noche de anoche el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela firmó y se publicó en Gaceta Oficial la ley ya debidamente sancionada en consecuencia la primera línea de trabajo que surge de esta ley ya vigente en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela es la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales a los efectos de que se designen las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia así como el inspector general de tribunales tal como está establecido en la ley ese Comité de Postulaciones tendrá una conformación como también fue aprobado el pasado día martes de 21 miembros 11 diputadas y diputados de la Asamblea Nacional y 10 representantes de la así llamada sociedad civil es mejor llamarlo representantes del pueblo de Venezuela debidamente conformados por esta Asamblea Nacional cumpliendo con nuestras obligaciones paso a conformar cuál será el Comité Preliminar de 11 diputados que en un tiempo perentorio presentará la comisión completa a los efectos de aprobación por esta Asamblea Nacional Comisión Preliminar de Diputadas y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales la coordinará el diputado Giuseppe Alessandrello y estará conformada también por la diputada Gladys Requena la diputada Rosa León la diputada Génesis Garbet el diputado Julio García Serpa el diputado Arnaldo Sánchez el diputado Francisco Torrealba el diputado José Gregorio Correa el diputado Timoteo Zambrano el diputado Luis Parra y el diputado Oscar Rondero les pido que se activen de inmediato que se instalen de inmediato diputado Alessandrello que además tiene una experiencia sumamente exitosa en el proceso de conformación del Comité de Consejo Nacional Electoral y estoy seguro que llevará a buen puerto el barco de esta comisión de postulaciones judiciales vamos con firmeza vamos con prontitud vamos con ahínco a conformar ese comité de postulaciones a los efectos de que en un tiempo absolutamente perentorio quede conformado el nuevo Tribunal Supremo de Justicia tal cual como está establecido en la reforma de ley aprobada el pasado día martes 18 de enero felicitaciones a las diputadas y a los diputados designados para esta comisión y les auguramos éxito en su tarea siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión nos vemos el próximo martes en sesión ordinaria ah perdón perdón sit down diputados ya está conformada la comisión especial que solicitó la primera vicepresidente la va a presidir el diputado Pedro Carreño primera vicepresidenta diputada Asia Villegas segunda vicepresidenta diputada Luz Coromoto Chacón y estará conformada por los diputados el diputado Elis Horta la diputada Maya Marifred Rodríguez la diputada Carolina García el diputado Ángel Ocanto el diputado Ignacio Busnego Escobar y el diputado Edgardo Ramírez por favor presente un informe perentorio de los hechos lamentables deleznables terribles que fueron presentados hoy por la primera vicepresidenta de la asamblea nacional Iris Varela ahora si se levanta la sesión y nos vemos el próximo martes un abrazo y de esta manera ha finalizado de manera oficial esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy 20 de enero cuatro puntos fueron aprobados por mayoría calificada de la honorable asamblea nacional en su primera instancia fue aprobada la designación del diputado Josepe Carmelo como embajador de Venezuela ante Chile y concurrente ante Mongolia también con la república de China también fue aprobada la primera discusión de la ley reforma del decreto con rango valor y fuerza la ley de impuestos de las grandes transacciones financieras y la designación de los integrantes de las comisiones permanentes de la honorable asamblea nacional lo dijera Jorge Rodríguez en su condición como presidente las y los diputados jóvenes de la revolución bolivariana serán pues rotados en las distintas comisiones para sus respectivas experiencias y también por último no menos importante pero con mucho impacto en la sociedad ha sido designado la comisión preliminar de diputados del comité de postulaciones judiciales esto con motivo a lo que sería aprobada esta ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y recordemos que esta comisión va a ser conformada por 21 personas 11 diputados y 10 del poder popular entre los 11 diputados que van a confirmar o a conformar esta comisión preliminar judicial estará el diputado y encabezado además por Giuseppe Alessandrello Gladys Requena Rosa León Julio Serpa Arnaldo Sánchez Francisco Torrealba José Gregorio Correa y el diputado Oscar Rondero esta es la información que hasta el momento se ha generado desde esta sesión ordinaria convocada para hoy 20 de enero por parte de la honorable asamblea nacional 5 y 40 minutos de la tarde arroba NTV Piso Venezuela arroba un talmote y la etiqueta importante señal del pueblo legislador gracias como siempre por habernos sintonizado de esta manera despedimos oficialmente esta jornada parlamentaria ちmente la principal de la tarde la tarde la tarde todo allá hasta me de la tarde todas las 药